de Mayra Baigorria, pidiendo al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, dando gracias al Sagrado Corazón de Jesús por el encuentro que se encuentra en estos momentos realizándose en Roma por la familia y en acción de gracias al Corazón de Jesús. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él. Grítale fuerte, grítale fuerte que escucharás. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él. Grítale fuerte, grítale fuerte que escucharás. Canta, 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 baila, baila, baila como lo hacía el Rey David. Canta, 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 baila, 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 baila como lo hacía el Rey David. De la gente que alaba al Señor, de la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. De la gente que alaba al Señor, de la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndola de lado a lado. Oh, hay que nacer del agua. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Decile al Espíritu Santo, abrí tus manos, cerrá tus ojitos, hermano querido, hermana, concéntrate en el Señor. Concéntrate en el corazón de Jesús y decile ese corazón de Jesús a través del corazón de María. Necesito de tu Espíritu, necesito nacer de nuevo. A ver, necesito nacer de nuevo. Oh, Santo Espíritu de Dios, necesito que me des una nueva vida, Señor. Señor, necesito la alegría que he perdido, Señor. Necesito, Señor, que me des el camino nuevamente. Necesito, Señor, una luz muy fuerte para mi caminar y una fuerza que me levante, Señor. Oh, sí, Señor, decile. Tú eres mi fuerza, decile. Tú eres mi fuerza, tú eres mi poder, tú eres mi gracia, Señor. Todo lo puedo en ti, Señor, porque me estás confortando, Señor. Vos me estás sanando, vos me estás liberando, vos me estás dando fuerza, Señor. Y nada ni nadie me podrá vencer, Señor, porque cuando yo tengo al más grande de la tierra y del cielo, entonces nadie me vence, amén. Amén. Nadie me vence, amén. Amén. Nadie me vence, amén. Amén. Cantemos, hermanos queridos, estamos llenos de la bendición de Dios. Mi mano está llena de la bendición del Señor y mi corazón también, vamos. Mi mano está llena de su bendición. Levanta la manito derecha. Mi mano está llena de su bendición. Y ahora bendecí, bendecí, bendecí a todos, a todos, a todos. Bendito será al hermano que bendiga. Bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Bendito será al hermano que bendita la bendición. Bendice, bendice, bendice. Norte, sur, este, oeste, todo. Para todos lados Para todos los que están enfermos A todos los que nos han pedido oraciones Bendecí, bendecí, bendecí A los buenos, a los malos Bendice con poder Bendice con poder Bendice con poder Y quien es el que vive Cristo es el que vive Y quien es el que reina Cristo es el que reina Y a su nombre Gloria, gloria, gloria Y a su nombre Gloria, gloria, gloria Y ahora vamos Ahora vamos al corazón hermanos Nos ponemos las dos manos en el corazón Y vamos a pedir que el Espíritu Santo Nos unja ahora Totalmente, totalmente Nuestro ser Que nos unja el corazón Para que nos dé la paz que necesitamos Necesitamos la paciencia Vamos a ir cantando hermanos queridos Vamos a ir cantando Para que Dios nos dé esa unción Que tanto necesitamos Porque sin unción hermanos queridos Va a ser como Como algo que pasó Como una misa más Y no vamos a lograr Y no vamos a lograr ese encuentro con el Señor Que tenemos que ir logrando Los católicos cada vez más Porque hay un Dios vivo entre nosotros Y ese Dios está dentro tuyo Amén Ven Espíritu Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Purifícame 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 y lávame Renuévame y restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Todos los que oran en lenguas Vamos Todos los que oran en lenguas Todos los que oran en lenguas Hay una unción 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 Mudándome Mudándome Cambiando mi ser Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder El espíritu y mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Suavemente Suavemente Mi espíritu y mi alma Se está llenando Mi espíritu y mi alma Se está llenando Se está llenando Se está llenando Con el poder El espíritu y mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Mi vida Nunca Suena Y ahora Si trajiste la mano derecha Poné la mano derecha Sobre el hombro Del que tenés allí A tu derecha Hermano Hermana Ponéle la mano en el hombro Jesús Te adoro Te bendigo Y te bendigo Por este hermano Que está aquí Al lado mío Necesito que vos Lo sanés Lo liberés De todos los males Señor Solamente tú sabes Cómo está en este momento Señor Cómo está su cuerpo Señor Si está muy lastimado Si está muy enfermo Si se están produciendo Enfermedades nuevas Tal vez en él Si tiene enfermedades genéticas Señor Si tiene enfermedades autoinmunes Si tiene enfermedades Señor En las células En la sangre En los huesos En los músculos En las venas Señor En todo En toda su estructura ósea Señor Sí Tú lo sabes De la cabeza Hasta los pies Pasando sanando Señor Sana todas sus células Señor Sobre todo las células Cancerígenas Señor Sánalas Y libéralas Señor Jesús Para que nunca Se produzcan cánceres Ni tumores Señor En su persona Libéralos Señor Jesús Bendícele Señor Bendice Señor Todo su ser Bendice su corazón Bendice Sus pulmones Señor Bendice todos los órganos De su cabeza Señor Bendice Señor Todo el sistema digestivo Liberale el estómago El hígado Señor La vesícula Liberalo Señor De los intestinos Los riñones Señor Pasa sanando Señor Todo su ser Su cuerpo entero Señor Pasa sanando Sus piernas Sus brazos Sus rodillas Sus pies Señor Bendito sea Señor Sus manos Bendícelo totalmente Y haz de él Una nueva criatura Amén Señor Ahora con el de la izquierda Sánalo Señor Bendícelo Al que tengo a mi izquierda Señor Solamente tú lo conoces Este hombre Esta mujer Señor Que está aquí Señor Bendito sea mi izquierda Tú lo has puesto aquí Para que yo ore por él O por ella Por eso A esta persona Señor Yo quiero sanarla En tu nombre Señor Como lo mandaste Yo quiero sanar Señor Yo quiero que la sane Señor Y a través de él O de ella Sana toda su familia Señor Bendice todos los miembros De su familia Y esta misma oración De sanidad Que le estoy haciendo A esta persona Que también Se lo haga A toda su familia Señor Bendice Bendice Señor Este hogar A través de él Bendice esta familia Que él tiene Señor O que ella tiene Bendícela Señor Para que esa familia También alabe Glorifique al Señor Se respire un aire De cielo En este hogar Señor De ahora en más Y que se vea La mano protectora De nuestro Señor Y el espíritu Que ha entrado Señor En todo En todo su hogar Señor En el piso En el techo De su casa En las paredes Las ventanas Las puertas Las mesas Las sillas Las camas Todo lo que se utiliza En el comedor En la cocina En los baños En los dormitorios En los patios Todos los animales Que tengan Señor Y todas las plantas Sean totalmente Santificadas Hoy Señor Estamos rezando Especialmente Por la familia En este encuentro Mundial Con el Papa De todas las familias En este momento Que esta persona Entre con El poder del Espíritu A transformar Todo en su hogar Amén Señor Jesús Gracias Gracias te damos Señor Y ya hemos recibido Entonces la bendición Hermanos Un fuerte aplauso Un aplauso para el Señor Para nuestro Dios Gracias Gracias mi Señor Gracias mi Dios Un aplauso para María El corazón inmaculado De María Su corazoncito En el día Del corazón inmaculado De la madre Hermanos Ya hemos dicho Muchísimas intenciones Acá hay muchísimas También Que han traído Ustedes Durante todo El mes de junio Ya vamos Prontamente Ya vamos a sacar También las de julio Y así Todos los meses Vamos a ir llenando El altar Cada vez más Yo creía realmente Que iban a venir Muchísimas más De las que dimos Pero muchas veces Las dejamos por ahí guardadas Entonces tráiganlas Cuando les demos Un papelito Llénelos de intenciones Pónganlo aquí Porque aunque ustedes No vengan A cada una de las misas Se está rezando Por esas intenciones Y es muy importante Que dejes en el altar Una intención También hemos puesto El cuadrito De Omarcito De Omar Porque falleció Este adorador Omar Lucero Que se nos fue al cielo Hace poquito Le estamos haciendo Entonces ya Creo que es el tercer día O cuarto No tercer día De su novenario Por Omarcito Lucero También tenemos Que dar gracias Por una señorita Que era una niña Y se está transformando Ahora en una princesa 15 años Cumple Priscila Le damos un fuerte aplauso Y le cantamos El cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Muy bien Un beso Y lo ponemos también Priscila acá Como intención En todas las misas Que queden en junio Vamos a rezar por vos Por tu familia Un beso grandote De todo De toda la iglesia Y después de la misa Vamos a comer a tu casa Muy bien Vamos a empezar Hermanos queridos La misa de sanación De este sábado Del Inmaculado Corazón de María En este domingo Que ya se aproxima Un domingo más Durante el año En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Y del Espíritu Santo Estamos aquí Para alabar Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Señor Dios trino De amor Hermanos A través del corazón Inmaculado de María Que dejó Dejó pasar El Espíritu Santo Para la obra De salvación Que el Espíritu de Dios Este en cada uno De ustedes Y con tu Espíritu El Espíritu Lo transforma todo Hermanos queridos El Espíritu Es el que nos sana Sáname Señor Con tu Espíritu Cantamos Sáname Señor Con todo tu ser Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor El Espíritu sabe lo que hacer hermanos queridos El Espíritu nosotros no lo tenemos que dirigir Es lo contrario Nosotros no dirigimos al Espíritu Sino que nos dejamos humildemente llevar por ese Espíritu El Espíritu me dice que tal vez algunos de ustedes acá No sé los del Facebook pero los de acá Tal vez tengamos alguna bronca en el corazón Levante la mano quien tiene alguna bronca Alguna bronca A ver, vos Oscarcito no tenés ninguna bronca Ah, vos José también Ya se acordó Bueno, los que no levantaron la mano Creo que todavía no se acuerdan Que tienen bastante bronca Y no quieren levantar la mano Pero todos tenemos una bronca Y el Espíritu viene a sacarnos esa bronca A decirnos que siempre, siempre Si nos amamos Tenemos que perdonar las broncas Porque si no, quiere decir que no me amo Porque si yo mantengo la bronca sobre mí La llevo a mis espaldas Me voy encorvando cada vez más Voy sufriendo cada vez más Me voy aplastando cada vez más Hasta llegar como a morir Por eso es que tengo que sacarme Si yo me amo Me tengo que sacar las broncas ¿Lo vamos a sacar? ¿Sí? El Espíritu lo va a hacer ¿Eh? Pongamos el órgano Y vamos Hermanos queridos Y vamos a que el Espíritu Saque todo eso que hay en mi interior Y que me está haciendo mucho daño Porque me amo Perdón A ver Porque me amo Perdón Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Oh Señor No importa la edad No importa la edad Que tenga Tú no la tienes En cuenta Déjame nacer De nuevo Oh Señor Gracias Señor Gracias por liberarme Señor Gracias porque ya siento el alivio Decile Ya siento el alivio Señor De haber perdonado Porque me amo Porque me amo He perdonado Y el Señor me ha dado Esta gracia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia De cada uno de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a cantar el Gloria Vamos Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra En la tierra A los hombres De buena voluntad Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra En la tierra A los hombres De buena voluntad Te damos gracia Te damos gracia Por tu inmensa Por tu inmensa Señor Dios Señor Dios Padre Todopoderoso Todopoderoso Gloria, gloria A ver todo Gloria a Dios En las alturas En las alturas Y paz En la tierra En la tierra A los hombres De buena voluntad Oremos Abran sus manitos Dios nuestro Que por la gracia De la adopción Quisiste hacernos Hijos de la luz Concédenos Que no seamos Envueltos En las tinieblas Del error Sino que permanezcamos Siempre En el esplendor De la verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad El Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tomen asiento Hermanos queridos Vayamos cantando La palabra de Dios Con alegría Apaguemos los celulares El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor Es mi pastor Nada me faltará En la primera lectura En la primera lectura Eliseo Es capaz de liberarse De todos sus bienes Para seguir El profeta Elías Y entrar a su servicio Lectura Del primer libro De reyes El Señor Dijo Elías A Eliseo Hijo de Zafat De Abel Mijolá Lo ungirás Profeta En el lugar De ti Elías Partió Y encontró Eliseo Hijo de Zafat Que estaba Arando Delante de él Había doce Yunta de bueyes Y él iba Con la última Elías Pasó cerca De él Y le echó Encima Su manto Eliseo Dejó Dejó Sus bueyes Corrió Detrás De Elías Y dijo Déjame Besar A mi padre Y a mi madre Y luego Te seguiré Elías Le respondió Si puedes ir Que hice yo Para impedírtelo Eliseo Dio media vuelta Tomó La yunta De bueyes Y los inmoló Luego Con los arneces De los bueyes Asó la carne Y se la dio A su gente Para que comieran Después partió Fue detrás De Elías Y se puso A su servicio Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo Aclamamos El Señor Tú eres La parte De mi herencia Señor Tú eres La parte De mi herencia Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Yo digo Al Señor Señor Tú eres Mi bien El Señor Es la parte De mi herencia Y mi cáliz Tú decides Mi suerte Señor Tú eres La parte De mi herencia Bendiciré Al Señor Que me acoge Hasta de noche Me destruye Mi conciencia Tengo siempre Presente Al Señor Él está A mi lado Nunca Vacilaré Señor Tú eres La parte De mi herencia Por eso Por eso Mi corazón Se alegra Se regocija Mi entraña Y todo Mi ser Descansa Seguro Porque no me Entregarás A la muerte Y dejarás Que tu amigo Vea el sepulcro Señor Señor Tú eres La parte De mi herencia Y harás Conocer El camino De la vida Saciéndome De gozo En tu presencia De felicidad Eterna A tu derecha Señor Tú eres La parte De mi herencia San Pablo Nos advierte Que la verdadera libertad De los hijos De Dios Está en dejarse Conducir Por el Espíritu Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Galacia Hermanos Esta es la libertad Que no has dado Cristo Manténgase firme Para no caer De nuevo Bajo el yugo De la esclavitud Ustedes Hermanos Han sido llamados Para vivir En libertad Pero procuren Que esta libertad No sea Un pretexto Para satisfacer Los deseos carnales Háganse Más bien Servidores Los unos De los otros Por medio Del amor Porque toda la ley Está resumida Plenamente En este precepto Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Pero si ustedes Están Se están Mordiendo Y devorando Mutuamente Tengan cuidado Porque terminarán Destruyéndose Los unos A los otros Yo los exhorto A que dejen Se dejen Conducir Por el Espíritu De Dios Y así Y así No serán Arrastrados Por los deseos De la carne Porque la carne Desea contra el Espíritu Y el Espíritu Contra la carne Ambos Luchan entre sí Por eso Ustedes no pueden Hacer Todo el bien Que quieren Pero si están Animados Por el Espíritu Ya no están Sometidos A la ley Palabra de Dios Y alabamos Señor El Evangelio de hoy Jesús Nos llama A seguirlo Con decisión Y firmeza Para trabajar Para su reino Nos ponemos de pie Aleluya Gloria Aleluya 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 Gloria Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Nos persinamos Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando estaba Por cumplirse El tiempo De su elevación Al cielo Jesús se encaminó Decididamente Hacia Jerusalén Y envió Mensajeros Delante de él Ellos partieron Y entraron En un pueblo De Samaría Para prepararle Alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigía A Jerusalén Cuando sus discípulos Santiago y Juan Vieron esto Le dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Caer fuego Hijo del cielo Para consumirlos A todos? Pero él Se dio vuelta Y los reprendió Y se fueron A otro pueblo Mientras iban Caminando Alguien le dijo A Jesús Le seguiré A donde vaya Jesús Jesús le respondió Los zorros Tienen sus cuevas Y las aves Del cielo Sus nidos Pero el hijo Del hombre No tiene Donde reclinar La cabeza A otro Y dijo A otro Sígueme Él le respondió Señor Permíteme Que vaya Primero A enterrar A mi padre Pero Jesús Le respondió Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tuve a anunciar El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero permíteme Antes despedirme De los míos Jesús Jesús le respondió El que ha puesto La mano En el arado Y mira hacia atrás No sirve Para el reino De Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento Hermanos amados Priscila querida Te ha tocado Esta santa misa De sanación En este Tu día De cumpleaños Donde seguramente Tendrás Aquí muchos parientes Hay muchos parientes De Priscila Me imagino Hay muchos amigos Y colados también Siempre hay Priscila Y en este día Priscila querida De tus 15 años Te ha tocado también Un evangelio Que lo tenemos que Saborear Entre todos El evangelio Del seguimiento Del seguimiento De nuestro Señor Jesucristo Primero Poniéndonos Todas las trabas Que tiene el reino De Dios Tiene muchas trabas Y segundo Cuando Jesús Es visto Cuando Jesús Es querido seguir Resulta que también Hay trabas Y muchos Se van decepcionados Se van muy tristes Porque no pudieron Seguir a Jesús Pero los que lo siguieron Sintieron la alegría De estar con Cristo Y de saber Qué es lo que es Este seguimiento Del Señor En primer lugar Tanto la segunda lectura Como lo que le pasó A Jesús En aquel pueblo Que no lo quisieron Recibir Lo echaron a Jesús Lo echaron a Jesús De un pueblo también Y qué dijeron Los apóstoles Mundanos Los apóstoles Carnales ¿Qué dijeron? Un pensamiento carnal Señor Manda fuego Del cielo Y que se quemen Todo ¿Cómo decimos nosotros? ¿Eh? ¿O acaso alguna madre No le dice al hijo Cuando se porta mal Te voy a arrancar La cabeza ¿Cómo le va a decir eso La madre al hijo? ¿No? Pero claro Se lo dice enojado Enojada No es que ella Le quiera arrancar La cabeza No Porque si alguien Se lo quiere tocar Después al hijo Es mi hijo Nadie me lo va a tocar Y ella le quiere Reventar la cabeza ¿Quién te entiende? Por un lado Le quiere arrancar La cabeza Y por el lado No me lo vaya a tocar No me toquen a mi hijito Por eso Estos apóstoles También eran carnales También eran hermanos queridos De los que quieren matar A todo el mundo Ahora muchas veces Cuando nos enojamos Contra el gobierno Nos enojamos Contra los delincuentes Etcétera, etcétera Los jueces, etcétera Nosotros queremos matar a todos A todo esto Había que matarlos Y somos igual que los apóstoles ¿Ves? Pero Jesús Los reprendió Los retó Por ese pensamiento Les digo No tienen que pensar así Ustedes no tienen que ser Vengativos Ustedes tienen que Devolver Al mal Al mal que le hicieron Devuélvanle Amor Como decía San Francisco Donde yo vea odio Yo pongo amor Total Yo sé que no me voy a confundir Los otros Si se han confundido Si se han confundido con mi Me han dado odio Me han pegado Me han insultado Me han echado Me han esto y lo otro Pero yo Voy a hacerlo de Jesús No de los apóstoles No voy a querer Que caiga fuego del cielo No me voy a querer Vengar Si no al contrario Voy a darles El amor Que Dios me dio Y que esas personas No lo conocen Se lo voy a dar Se los voy a hacer conocer Sea como sea Ahí está la respuesta Siempre de Jesús Y dice que tres personas Lo vieron a Jesús pasar Y querían seguirlo Como tantas veces Pasa en nuestras vidas Hermanos Que nos agarran Esos efluvios de amor Y Guau Queremos Este Ir todos los días a misa Y queremos rezar siempre Tal vez hacemos un retiro espiritual Y venimos Padre Voy a venir Todos los días a misa Eso lo dice el martes El miércoles ya no vino más ¿Eh? Entonces Esas pataletas Así que le agarra De catolicismo Estas pataletas De religiosidad Que agarran por allí Esto era De estas personas Que lo querían Seguir a Jesús Pero ninguna Se quería desprender De lo que estaba atado Uno estaba atado A su padre El otro estaba atado A un campo Que había comprado Unos bueyes El otro estaba atado Porque se había casado Y se ve que no lo Si te casas No lo podés seguir A Jesús Entonces No me he casado Si yo me voy a ir A mi casa Primero Después te voy a seguir Y Jesús dice En definitiva No entienden nada Como dice Jesús No entienden nada ¿Por qué? Porque vos podés hacer Todas las cosas De la tierra Pero con Jesús Y te van a salir mejor Cuando vos estás Y cuando yo estoy Con Jesús Las cosas salen Pero muchísimo mejor Priscila querida No dejes nunca a Jesús No le pongas Ninguna traba a Jesús No le pongamos Peros a Jesús Para colmo Vieron que Jesús Sabe todo de nosotros Jesús nos conoce De memoria Dice Él Que hasta los pelos De la cabeza Los tiene contados Bueno en mí Ya no tiene mucho trabajo Pero en algunos de ustedes Eh Priscila Mirá todo el pelo Que tiene Esta cabellera En algunos de ustedes ¿Sabes lo que? Contarte pelo por pelo Y saber cuántos pelos Puedo tener en la cabeza Entonces Dios Sabe todo Y cuando nosotros Estamos con Él Entonces todas las cosas Que hagamos Las hacemos De distintas formas Pero muy distintas formas Las cosas salen Muchísimo mejor Que cuando nosotros Nos cortamos de Jesús Y como que le ponemos Un pero a Jesús Un pero Cuántas personas Que yo le he dicho Usted tiene que rezar Porque le va a salir Mejor la cosa Y que me ha dicho No yo me he cansado De rezar Y no pasa nada ¿Ves? Está haciendo las cosas Solo Y entonces Así es por eso Que llora Es por eso Que está mal Pero si lo hace Con Jesús Es distinto Es muy distinto Jesús quiere estar Con nosotros Hermanos Ya no le pongamos Pero Ya no inventemos Nada No nos cree Jesús Él sabe Por qué Lo estamos dejando Él sabe De qué Estamos atados Cuando venimos A la misa De sanación Lo primero Que le decimos Es desatanos Del pecado Desatanos De lo que Nos está haciendo Daño Desatanos De estas personas O de esta circunstancia O de este problema Desatanos Señor Para que te podamos Servir Con alegría Y lo que dice La lectura La primera lectura Sobre todo Es lo que Muchas veces Nosotros No vemos Que cuando Nosotros le hacemos El bien Atendé bien Priscila Esto Porque es La clave De tu cristianismo Y nuestro cristianismo Cuando nosotros Priscila querida Nosotros le hacemos Un bien A las personas Se lo estamos Haciendo Al mismo Cristo Al mismo Cristo Eso es lo que Por ahí Toda la vida Y no entendemos Que cuando nosotros Le hacemos Un bien A alguien Se lo estamos Haciendo A Jesús Y que solamente Hay seis preguntas Que responder Una era A ver Haceme acordar Una era Cuando Vos te mueras Dice Cuando vayamos A juicio Yo les voy a preguntar Tuve hambre Me diste de comer Esa es la primera La segunda Tuve sed Me diste de beber La tercera Estuve preso Me fuiste a ver Ven, la Anita nos enseña Me fuiste a ver Después Cuarta ¿Cuál era? A ver ¿Quién la sabe? Exacto Estuve enfermo Me fuiste a visitar Me fuiste a atender Ya hay cuatro Faltan dos Estuve Desnudo Estuve desnudo Y Me vestiste Esa es recibir Al forastero ¿Eh? Recibir al forastero Ah no Al forastero En la sexta Estuve sin casa Y me Alojaste Ahí están las seis Y yo le tengo que decir A Jesús Sí señor Yo lo hice Lo hice con este Con este Con este Con este Ah bueno Entonces pase al cielo Porque usted aprendió Las seis preguntas Se las sabe de memoria Entonces Las hizo Pase al cielo Pero en cambio Aquellos que dicen ¿Y cuándo señor? Yo te vi Porque claro Hay muchos que andan Buscando Jesús En distintas cosas Y no lo encuentran nunca No lo encuentran nunca Ahí cuando fui a Međugorje Le habían dicho A unas doñas Le habían dicho Que en Međugorje Dice Dice El sol Danza Entonces Tienen que mirar El sol Y después Estaban así Con los ojos En compote Y tuvieron que ir Al oculista Porque estaban Las doñas Estaban así Viendo el sol Y les quemó Los ojos Porque no es ahí Donde nosotros Tenemos que ver Las cosas Nosotros tenemos Que ver a Dios En el hermano En la hermana Ahí es donde Tenemos que ver Y muchos de nosotros No queremos verlo Muchos de nosotros Decimos Como este chico Dice Yo señor Te quiero seguir Y cuando le dijo Yo no tengo Donde vivir Ah bueno Entonces chau Andate El otro Le dijo Yo te quiero seguir Porque quería plata O quería ser Millonario con él Y entonces le dijo Jesús Yo Mira que no tengo Absolutamente un mango Ah bueno Entonces me voy al campo Que he comprado Yo me voy con los bueyes Yo voy a hacer plata Después te voy a seguir Jesús quiere que nos sigamos Hoy 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 Y en donde lo seguimos En donde lo servimos En los hermanos Solamente Hay un solo camino Para servir a Dios En los hermanos En el hermano En hacer el bien A los otros Nada más Es lo único Que nos pide el Señor Hacer el bien A los demás No hay otra forma Hagamosle caso A Jesús Y vamos a hacer Los hombres Y las mujeres Más felices Porque él Nos va a hacer ver Que cuando ayudamos A alguien Lo estábamos Ayudando a él Que cuando nosotros Alojamos a alguien Cuando nosotros Vestimos Le dimos Vestido Le dimos Una frazada O le dimos algo A alguien Que tenía frío Entonces a él Se lo hemos dado Que el Señor Nos haga ver esto Hermanos Tenemos tiempo Todavía de verlo Y es lo esencial Y eso es lo que Nos hace poner Muy pero muy felices Que la caridad Entonces reina Entre nosotros Que seamos muy felices Haciendo el bien A los demás Amén Nos ponemos de pie Hermanos Y junto al corazón Inmaculado de María Y al corazón De Jesús Cuyas fiestas Estamos celebrando En estos días Vamos a hacer el credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Inflamados En la caridad Y en el amor Del Señor Que nos hace ser felices En esta vida Hermanos Vamos a pedir Por las necesidades De nuestro prójimo A cada intención Suplicamos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la iglesia Por el Papa Francisco Obispos Y sacerdotes Que en comunión Con Cristo Sean reflejo Permanente De su amor Y entrega Oremos Te lo pedimos Señor Por el Padre Aníbal Para que siga mostrando El rostro misericordioso De Cristo A todos los que precisan Alivio Y consuelo Oremos Te lo pedimos Señor Por los jóvenes Para que escuchen La voz del Señor Y se dejen guiar por él Oremos Te lo pedimos Señor Por los que están solos Enfermos O abandonados Para que siempre encuentren La ayuda Y la fortaleza Y la protección De Jesús Misericordioso Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestra iglesia Sinodal Para que nunca Deje de alimentarse De la palabra de Dios Y siga creciendo En gracia Y ejercitando La caridad Oremos Te lo pedimos Señor Pidan ustedes ahora hermanos Por Priscila En sus 15 años Por toda su familia Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los que cumplen Años en este día Oremos Te lo pedimos Señor Por la comunidad Del Inmaculado Corazón de María También que está de fiesta Oremos Te lo pedimos Señor 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 Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por la prosperidad de todos nuestros hogares y familias, oremos, para que Dios nos solucione todos los problemas económicos a ustedes en sus casas, aquí en la parroquia, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, recemos por los médicos, por la conversión de los médicos también, para los enfermeros, para todos los que atienden en el hospital, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por todos los que atienden los geriátricos, te lo pedimos Señor, por el encuentro mundial de familias, te lo pedimos Señor, 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 para que el Señor nos cuide todos los trabajos y los sueldos, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por la justicia argentina, oremos, te lo pedimos Señor, 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 por todos los policías, oremos, te lo pedimos Señor 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 por los que ya partieron al cielo, oremos, te lo pedimos Señor, por Omar y todos los adoradores que han fallecido oremos, te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por nuestra juventud para que aparezcan muchos líderes para nuestros jóvenes y preadolescentes, oremos te lo pedimos Señor por nuestra catequesis, oremos te lo pedimos Señor 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 para que nos ayudemos unos a otros cada vez más aquí en el en María Auxiliadora, oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que Dios ya vaya bendiciendo a través nuestro todo lo que vamos a hacer del locro del 9 de julio, oremos te lo pedimos Señor dando gracias por todos los beneficiarios por todos los benefactores de nuestra parroquia oremos te lo pedimos Señor por todos los que han ayudado en la colecta de Cáritas por todos los que traen ropa o alimentos para Cáritas oremos te lo pedimos Señor por todos los que nos han pedido oraciones oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por los que se sienten solos te lo pedimos Señor por las hermanitas del hospital que están haciendo un trabajo hermoso tratando de todos los días llevar a un sacerdote para que nadie esté desatendido oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que haya más hermanitas para que las chicas también se consagren como monjitas, como hermanas para los hospitales oremos te lo pedimos Señor 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 por el alma de Teresita te lo pedimos Señor por nuestros padres los que lo tenemos vivos y los que lo tenemos fallecidos oremos te lo pedimos Señor Gracias, gracias Señor porque has escuchado tantas súplicas y las que están también en el fondo de nuestro corazón por todos nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook y por todas las provincias todos los lugares, ciudades y países donde llega esta transmisión por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora nos mantenemos un ratito de pie hermanos a traer las ofrendas del pan y del vino Con los dones del pan y vino para celebrar la Eucaristía presentamos nuestra respuesta generosa al llamado de Jesús que nos hace para seguirlo Siéntense hermanitos amados Siéntense, vamos a bendecir entonces la ofrenda que vamos a dar ahora salida, hermanas queridos de la meditación Fíjense, escuchen bien La meditación Muy bien, Madelita quédese ahí Josefina quédese ahí Muy bien Vamos a bendecir entonces la ofrenda ¿Pero por qué? Porque esa ofrenda no es ¡Ay! Va a pasar la señora entonces tengo que poner algo a ver si traje No, eso no sirve para nada Nosotros tenemos que meditar lo que le vamos a dar en la iglesia a nuestro Señor a nuestro Dios Esa es la contribución a la iglesia hermanos queridos Esa es la ofrenda que nosotros le damos a nuestro Dios y Señor Por eso la bendecimos Levante la ofrenda en su mano derecha Dios de bondad y de misericordia Aquí están las ofrendas Señor que tu pueblo está dando aquí Te pedimos Señor que nos bendigas cada vez más Señor dándonos frutos de redención y dándonos el ciento por uno de lo que nosotros damos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora sí su ofrenda hermano es sagrada désela a su Dios Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véalo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véalo Dichoso aquel que busca en el refugio En el Señor Engrandezcan conmigo al Señor Enzalzemos todos su nombre Busqué al Señor Busqué al Señor Y me dio una respuesta Me libró De todos mis temores Oren de pie hermanos queridos para que este sacrificio mide a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Dios de bondad que das eficacia a tus misterios Concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén A ver contestemos con mucho fervor con mucha alegría hermanos queridos como si pasara aquí caminando el Señor Jesús y te preguntara ¿Me vas a seguir? Y vos le dijeras Sí Señor Sin ninguna excusa El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrenal pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso cantamos con todos los ángeles y santos santo es el Señor mi Dios digno de alabanza gracias a Él el poder el honor y la gloria bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él canta el pueblo Osana 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 no se escucha Osana 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 díganle bien fuerte sálvanos 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 Osana 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 nos vamos a poner de rodillas hermanos viene Jesús a salvarnos le hemos cantado bendito es el que viene en nombre del Señor a redimirnos a cambiarnos a transformarnos hermanos dejémonos transformar por Jesús cambiemos la vida nuestra por la de Cristo el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes déjense tocar por Jesús hermanos Jesús no solamente me está tocando a mí no solamente va a tocar a todos los que van a comulgar en la mano nos está tocando a todos hermanos déjense tocar por Jesús déjese entusiasmar por Cristo hermano amado déjele que Él le dé la alegría Él trae alegría déjalo déjalo que se alegre con vos del mismo modo acabada la cena como el cáliz volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que tu sangre bendita Señor nos redí dejémonos tocar también por la sangre dejémonos lavar por la sangre de Cristo hermanos esta es la sangre redentora no es cualquier sangre es la sangre del sacrificio que pagó nuestros pecados pagó todo pagó todo el Señor nos ponemos de pie hermanos amados ya está Jesús acá resucitado y dice la iglesia que lo debemos que lo debemos proclamar debemos proclamar que Jesús está vivo debemos proclamar que él anda entre nosotros hermanos debemos proclamar que cada vez que hacemos algo con un hermano lo hicimos con Cristo este es el sacramento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor y proclamamos y proclamamos tu resurrección hasta que muerto así pues padre al celebrar ahora iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección en la caridad acuérdate también de todos nuestros hermanitos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección todos nuestros familiares difuntos amigos todos los que han puesto aquí en estos papelitos los que se han leído los del Facebook también los de Whatsapp de toda esta semana y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios María Auxilio de los Cristianos San José su amado Esposo los Apóstoles Wenceslao Pederner el Beato Puntano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas levantamos un chiquitito nuestras manos al cielo hermanos queridos un poquito porque vamos a acompañar a Jesús por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya Amén Aleluya Amén 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 poderosas del Papá Celestial, y le vamos a cantar como hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, mensas como también nosotros perdonábamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, decile, liberame, Señor, liberame de todos los males. Vos sabés cuál es mi mal, Señor. Vos sabés, Señor, lo que nos hace mal, lo que nos está dañando la salud, lo que nos está dañando el espíritu, lo que nos está dañando los sentimientos, Señor. Vos sabés bien, Señor, y por eso te pido que me liberes totalmente de todos los males, Señor. Libéranos, Señor. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, así como hay muchas personas que nos hacen daño, que no nos quieren, nos insultan, hablan mal, también hay hermanos nuestros que nos abrazan y que nos llenan de paz. Denle un abrazo al que tiene al lado y llénelo de la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa. Pero una palabra tuya no estará para sanarme. Hermanitos amados, recuerden, pueden comulgar de pie, pueden comulgar arrodillado, como ustedes quieran. Pueden comulgar directamente en la boca, pero también pueden comulgar en la mano. Fíjense que la iglesia le ha dado ahora a todos los fieles, a todos los fieles que son ustedes, a todos los laicos y laicas de la iglesia, le ha dado, hermanos queridos, la posibilidad de comulgar de la misma forma que comulga el sacerdote. Entonces, ese es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, es un regalo. Antes solamente lo podía hacer el sacerdote, ahora lo pueden hacer todos ustedes. Por eso hay que hacerlo bien. Porque es un privilegio que la iglesia nos haya dejado, que todos los laicos puedan tocar la eucaristía y comulgar directamente ustedes, como lo hace el sacerdote. El sacerdote lo hace de pie y lo hace él. Entonces, esa es la forma mejor. Es la forma más que la iglesia ha inventado o que la iglesia ha permitido, mejor dicho, la mejor. Las otras formas también son buenas, hermanos. Entonces, como sientan comulgar, háganlo. Pero si lo van a hacer de la mano, recuerden de ponerse alcohol. Ahí está Doña Lucy, el supuesto principal de la iglesia, poniendo alcohol en las manos para limpiarse bien las manitos con alcohol antes de tocar el cuerpo. Y una vez que tocan el cuerpo de Cristo, lo comen, inmediatamente se purifican los dos deditos con la lengua. Inmediatamente, no se miren. No, no, no. Si no, directamente comulgue y se limpia los deditos y listo. Así no se cae ninguna partícula ni al piso, ni andan haciendo así como hacen algunos, sino al contrario, hermanos. Hay que respetar esta forma maravillosa que lo hacíamos antes solamente los sacerdotes y ahora lo pueden hacer ustedes. Amén. Amén. Jesús nos invita a dejar libre nuestro corazón para llevarlo con su presencia. Con alegría y cantando, pasamos a recibir el pan de vida. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, Señor, me has mirado a los ojos, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, Mi cansancio. Mi cansancio. Mi cansancio. Que a otros descanse. Que a otros descanse. Que a otros descanse. Amor, que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna. Ansia eterna. De almas que esperan. De almas que esperan. Amigo bueno. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, a ti buscaré otro mar. Nos vamos a consagrar todos, hermanos. Pensá, me quiero consagrar totalmente al Señor. Darle toda mi vida sin ponerle excusas. Toda mi vida es tuya. Vos sabés bien, Señor, para qué me creaste Y vos sabés lo que va a pasar durante toda mi existencia. Por eso quiero hacerlo todo con vos, Señor. No quiero nada hacerlo por mi propia cuenta. Quiero hacerlo con vos, Señor, Y acompañado de tu mano. Esa mano protectora, esa mano fuerte de Jesús. Por eso nos consagramos a Él. Queremos, por otro lado, tener el mismo corazón de Jesús. Un corazón manso, paciente, humilde. Sin humildad, hermanos queridos, no hay nada en nuestro ser. Todo es vanidad, vanidad y vanidad. Son todas cosas mundanas, todas cosas pasajeras. Todas cosas que no sirven para nada. Las cosas verdaderas del Señor son las cosas más sagradas. Los valores de la vida, la bondad, la misericordia, la dulzura. Todo lo que significa, hermanos, el poder ayudar al prójimo, contenerlo. Todas esas palabras que aconsejamos y todos esos ejemplos buenos que damos a los demás. Hoy entonces nos consagramos al corazón de Jesús. El corazón de Jesús nos está diciendo, no sean fariseos, no sean falsos. El corazón de Jesús nos dice, sean auténticos, sean verdaderos. Sean como los ha creado mi Padre del Cielo. Al corazón de Jesús, cerra tus ojos y anda diciéndole en el fondo de tu corazón. Señor Jesucristo, redentor del mundo. Hoy consagramos humildemente a tu corazón nuestras vidas y nuestras familias. Y encomendamos a tu misericordia a todas las familias del mundo. Porque queremos vivir siempre con la confianza puesta solo en ti. Que eres el amor infinito. Y queremos servirte de todo corazón a ti y a nuestros hermanos. Ah, Señor, que todos podamos encontrar en ti el amigo verdadero y el maestro bondadoso y humilde. Y que en tu corazón sagrado aprendamos el amor generoso y sacrificado hacia todos. Amén. Al corazón de Jesús le vamos a encargar el encuentro mundial de las familias. Por lo cual también hemos puesto estos buzones aquí para que pongamos intenciones, para que pongamos oraciones, para que los chicos puedan poner sus dibujitos de su familia, para que Jesús los vea, para que Jesús premie nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por Priscila, por todos los que cumplen años hoy, por todas las niñas del mundo, por todas las jóvenes del mundo, para que sigan imitando a María en todo momento, en todo lugar. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Quédense sentaditos un instante, hermanos. Recuerden, sigan trayendo hasta que termine junio las hojitas de intenciones, hermanos. Queridos, también les pido, hermanos amados, que todos los días, desde el martes al domingo, tenemos la santa misa. Entonces, que vengan a misa, vengan mucho a misa. Mientras más misa tengamos, más vamos a llevar por todos lados a Jesús sacramentado y más la gente va a sentir esa presencia de Jesús. Jesús nos va a proteger más, ¿eh? Estamos bastante desprotegidos, en muchos sentidos, hermanos, pero si llevamos más a Jesús por todos lados, vamos a estar muchos más protegidos por el mismo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien. Hermanos amados, otra cosita. Miren, el 9 de julio vamos a tener el gran locro patrio, ¿eh? El mejor locro de América lo vamos a comer aquí en María Auxiliadora. Todos los otros le van a hacer mal si lo compran. Así que, más vale, ni intenten comprarlo, ¿eh? Bueno, el gran locro nuestro va a ser el 9 de julio, entonces, y necesitamos, está abierto el casting para dar donaciones de los ingredientes, ¿eh? De carne, chorizo, de lo que ustedes fueran, pregúntenme después los que quieran, ¿eh? Y, por favor, vendan tarjetas. Compren, sí, pero también vendan. Muchas veces vos decís, no, pero yo no puedo comprar porque es caro, porque esto, porque el otro, porque vamos a comer otra cosa, me hacen mal los porotos, después siento una cosa acá terrible. No importa. Vende tarjetas. Vende. Es tu parroquia, ¿eh? Es tu parroquia. Así como muchos no aman a la parroquia María Auxiliadora, ¿eh? Así también nosotros sí la amamos, la queremos. Y queremos levantarla y queremos tener todo, pero eso es muy caro hoy. No me voy a poner a llorar delante de ustedes, hermano querido, pero todo lo que estamos haciendo por la seguridad y todas las mejoras que estamos haciendo, que ustedes las pueden ver, todo eso es carísimo, carísimo. Entonces, ayúdenme, yo les pido, ayúdenme todos, 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 con el locro. Cómprense algunas tarjetitas, hermanos, va a salir 700 pesos la porción, compre alguna tarjetita y venda sobre todo, ¿eh? Pida, pida. Yo no sé si vos querés vender o no querés vender, pero si querés vender, pedí, pedí tarjetas para vender y rendilas con tiempo, porque si no, las tenemos que vender. Pero ese día, si la tenemos que dar a otros para que las venda, ¿eh? Porque en el bolsillo no vas a vender nada. Si vos te las pones en el bolsillo y recién el 9 de julio, oh, es cierto que tenía que vender tarjetas y no se van a vender. ¿Amén? Bueno, les agradezco entonces a todos, hermanos queridos. Mañana vamos a tener, a la mañana, a las 10 y media, vamos a tener la consagración de los chicos de primer y segundo año de confirmación a el corazón eucarístico de Jesús, ya que han recibido ya la comunión, para que la valoricen cada vez más. Desde las 9 y media ya estoy confesando a todos los chicos de primero y segundo año de confirmación. También hoy se quisieron colar y mañana van a venir muchos chicos de segundo año de comunión, todavía no han hecho la comunión, pero sí se han confesado ya por primera vez. Entonces los vamos a confesar de nuevo también. Así que mañana un niñerío bárbaro, desde las 9 y media acá hasta las 10 y media que comienza la misa y que vamos a hacer esa consagración al corazón eucarístico de Jesús. También vamos a pedir en la misa de 10 y media, como hemos pedido hoy y como vamos a pedir mañana a las 19, ven por las familias, porque está el encuentro mundial de familias junto al Papa. Por eso hemos puesto esos buzoncitos, para que el que quiera ponga, instanciones, un dibujito de los niños, de la familia, pónganla ahí. El Señor sabe y los va a premiar también muchísimo. Así que mañana a la noche vamos a hacer una misa especial por todas las familias. He visto también y he bendecido el agua que han traído, hermanos queridos. Generalmente el agua la traemos el segundo viernes de mes, cuando está la misa de liberación. Acuérdense, segundo mes, que creo que este, ¿qué cae? Este, el 8 creo que cae, ¿no? El 8 de julio me parece que cae viernes, segundo viernes. Ese día vamos a tener la misa de liberación, ahí traete el agua, traete también la sal. Pero esta agua que han traído la he bendecido ya, así que después, por favor, retírenla. Y la vamos a seguir bendiciendo con la bendición de la misa. No se vayan, hermanos queridos, después de la misa tenemos la imposición de manos. Así que vamos a seguir rezando para que el Señor siga sanando. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición amorosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, la Santa Misa ha concluido. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Cantando vamos a sacar a Jesús sacramentado y vamos a venir para la imposición de manos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Dios eterno y mortal Repetimos, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el sacramento del pan y del vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el sacramento de la Pascua inaugurado en la última cena Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesús entregado por nosotros Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el sacramento de su amor y del don de Dios que se convierte en nuestra ofrenda Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el sacramento de nuestra reconciliación y de nuestra unidad Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y acá está Jesús, a quien hemos bendecido. A quien vamos a seguir pidiendo, orando unos por otros, hermanos, porque aquí no es el Padre Aníbal el que sana, sino es Jesús el que sana. Y aquí sana también la oración del pueblo, las alabanzas, los cantos, las alabanzas, las oraciones. Todos esos pedidos que todo el pueblo unido hace al Señor. Por eso nos vamos a unir con Jesús y Jesús se va a unir con nosotros para que sanemos de todas esas dolencias que traemos a esta Santa Misa. Amén. Vayan acercándose, hermanitos queridos, para la imposición de manos.